Buenas noches y muy bienvenidos. Una vez más se engalana la casa de Hayan, una vez más nos encuentran reunidos. Y hoy se complace en recibir desde París al señor profesor doctor Gerard Chalian, quien vino especialmente a compartir... quien vino especialmente a compartir con nosotros su publicación, editada en español, Memoria de mi memoria. Se encuentran presentes en nuestra sala los representantes de distintas instituciones de nuestra colectividad armenia de Buenos Aires, arzobispos, sacerdotes, autoridades eclesiásticas, dirigentes comunitarios, periodistas, amigos y allegados a nuestra casa, público en general a quienes agradecemos muchísimo su constante apoyo. El doctor Gerard Chalian es uno de los más importantes especialistas mundiales en geopolítica. Es egresado de la Sorbona y reconocido internacionalmente. Ha dictado clases en la excelsa Universidad Nacional de Administración en Francia, en la Escuela Superior de Guerra y además en la Universidad de Harvard y Berkeley, entre otras. Fue consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Francesa, como así también partícipe y observador de movimientos guerrilleros en África, el sudeste de Asia, Latinoamérica, Medio Oriente. Es autor de innumerables libros y publicaciones acerca de terrorismo, guerra, guerrillas, relaciones internacionales y estrategias. Todo ello lo convierte en una autoridad y sus publicaciones en relación al genocidio armenio son materia de consulta imprescindible. Además, es armenio y hay en sí. Para dar a luz a lo escrito por el señor Charlián acerca de sus antepasados al Gen Z, hemos invitado a cuatro personalidades destacadas de nuestro quehacer comunitario que nos darán su enfoque del libro, cada uno desde su visión. Estamos esperando al licenciado Kutujian que está por llegar. Invitamos a su sobrino, Juan Carlos Balazanian, al papá del que está importante visita, que nos va a hacer un raconto de cómo se gestó y una breve seplanza de Gerard Changián Tío. Buenas noches. Hace tres años, no, menos, dos años, en este mismo lugar se presentó un libro que nos tocó a todos de Divinas Ayganush, Berth Chakarian, Hagen, si te olvidamos. Muchos de ustedes estuvieron en esa presentación en estos mismos salones. Recuerdo cuando mi madre se acertó a saludar a Ligina Ayganush. Le dijo, es un honor para mí saludarla. Y Ligina Ayganush le dijo, no, no, al contrario, es un honor para mí saludar a una descendiente directa del héroe del sitio de Hagen, Garavet Chalian. Mamá se quedó con... Muy pocas veces le vi esa cara de sorpresa a mamá. Una fue cuando le dije, ya me recibí, y otra en ese momento, porque para muchos, ahora lo vamos a explicar, corre sangre Chalian por mis venas. Entonces, mi abuela materna, Tamitza Chalian, era la hija de Garavet Chalian. Pasa un año. Me toca a mí publicar un libro, te voy a contar, y que después se llamó Armen Inmortal. Y vino una sobrina de Ligina Ayganush a la presentación y me dijo, ¿podés darme un libro a mí? ¿Me podés dar uno para mi tía? Dije, claro que sí. Se lo dediqué y se lo envié. Corría abril del 2015. En agosto del 2015, recibo un email de Ligina Ayganush y me dice, en perfecto francés, me envió el email, un idioma que perfectamente no entiendo, pero gracias a la magia del traductor del Google, pude entender lo que me escribía. Y entre otras cosas, me decía, te adelanto por aquí un mensaje de un conocido mío que quiere escribirte. 11 de agosto del 2015. Me lo escribe en inglés, soy el hijo de Artín Simón Chalian, quien era el hermano menor del Chalian, que fue la cabeza de la épica de los siete meses en Aygan en 1920. Soy un especialista en ciencias políticas y soy escritor. 20 de mis libros fueron traducidos al inglés, incluyendo uno que habla sobre Aygan. Ahí fue mi alerta. Puedes mirar en Wikipedia me sugiere en el mensaje. Siento mucha pena, me escribe. No sabía de la existencia de familiares cuando estuve en la Argentina en mis tres viajes anteriores. Envíame tu dirección y me gustaría enviarte el libro que habla sobre Aygan en inglés. Y sería muy feliz de conocerte alguna vez en el futuro. Lo primero fue la emoción de decir hay un pariente de Chalian que no conocemos. Enseguida le escribí a mi mamá, enseguida le escribí a mi primo Edi. Le dije che, hay un Chalian más. Dice, ¿cómo es un Chalian más? ¿De dónde está el Chalian? Le escribí a Eduardo Chalian, el otro primo que vive en San Francisco. Dice, pero tú, sí, es el hijo del hermano menor de Garabé. Y Garabé tenía un hermano. Empezamos esas cosas que pasan 90 años después. Le hice caso al tío Gerard y entré a Wikipedia. E imaginen esta situación. Está trabajando, bueno, vamos a ver en Wikipedia quién es esta persona. Es una eminencia, una de las personas más reconocidas en Francia especialista y de geopolítica, de relaciones internacionales. Un verdadero orgullo para los armenios y en especial para los agencies. Entonces, automáticamente, quienes son los agencies me van a entender muy bien, quienes son armenios también, le dije, hola tío, le escribí con todo gusto, mandame el libro y aunque no lo había leído, le dije, vamos a traducirlo, quedate tranquilo, yo, vamos a sacar ese libro en la Argentina. No tenía ni idea de la calidad del libro, pero sabía que era un libro que hablaba de Hachemi y yo ya sentí esa necesidad visceral de colaborar con esto. En cierto sentido, nuestros ancestros hablan en cada libro que escribimos. Pero el libro llegó un día, llegó un miércoles, llegó a la oficina, no tuve tiempo de leerlo hasta el sábado. Milagrosamente, un sábado en donde mi amado Simón, que se llama como el papá del tío Gerard, milagrosamente, hace un año estaba durmiendo el sábado de la mañana y mi mujer aprovechó Silvina y también se estaba durmiendo. Entonces, me preparé un cafecito, agarré el libro en inglés y yo no puedo describir toda la emoción que sentí. Y todavía soy de esa generación que sabe que no es así, pero insiste en creer que no es de hombre llorar delante de otras personas y me tuve que ir a una habitación a lagrimear por lo que había leído. Muy pocas veces en mi vida sentí tanta emoción con un libro tan corto, tan intenso, tan vívido como Memoria de mi Memoria. A quienes son armenios van a sentir un gran orgullo, a los que somos a decir no tienen idea. Los sueños se cumplen y hoy cumplimos el sueño de tener a Barón Gerard Chalian en nuestra casa, en la casa de Hachén presentando su hermoso libro Memoria de mi Memoria en español. Me siento con una felicidad imposible de escribir en palabras. Sin quererlo, Diguina y Ganouche abrió la puerta de esta reunión. Sin quererlo, mi libro que nació de envíos por email con primos, tíos y sobrinos generó este vínculo. Y así, sin una planificación que es lo lindo de la vida, tenemos la bendición de recibir a un Hachén en nuestra casa presentando su libro más personal, más involucrado con su identidad y sin dudas uno de sus libros más maravillosos. Que también fue traducido por un pariente dentro de esta magia, Eduardo Chalian, nuestro primo que vive en San Francisco. Pero me corrijo, me corrijo, no fue sin querer, lo querían, lo querían nuestros ancestros, lo quería Garabachanean, sin dudas, lo querían el resto de los caídos, lo querían los sobrevivientes, lo querían los que pasaban 18 horas por día tratando de construir Hachendún, la iglesia armenia y nuestra comunidad. Les quiero agradecer a todos la presencia. Mi emoción es, sinceramente, ni en el mejor de mis sueños pensé que iba a haber tanta gente hoy. Yo solo quería publicar tu libro. Y ese objetivo está cumplido. ahí sale la parte armenia, el libro después va a estar a disposición de ustedes al finalizar el evento. Pero quiero que sepan que libros como Memoria de mi memoria, seres como Gerard Chalean y personas como todos ustedes que vinieron hoy confirman un hecho totalmente fáctico. los turcos fracasaron. En lugar de provocar nuestra muerte, provocaron nuestra inmortalidad. Muchas gracias.